En Twitter, Facebook e Instagram, yoseta.cl En la web, www.yoseta.cl Ok, 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 ¿cómo está mi gente? Hermosa, preciosa, bienvenidos a otro capítulo más, aquí en La Z, por supuesto, completamente en vivo, una de la tarde, y traemos, como es costumbre, ya todos los viernes, el bombazo de La Z, porque está sintonizando lo mejor del reggae, lo mejor del dancehall, que no te lo cuenten, papi, esto es Falla Time, un aplauso, por favor, a la gente. Quiero presentar, como siempre, aquí, al que me hace la segunda, al que me tiene todos los viernes en llamas, después vamos a contar por qué, para este regal que me acompaña siempre, desde el día uno, hazlo nada más, y nada menos que el grande, el único, Loco Gatti, in the house. Claro que sí, mis reales, aquí estamos echando fuego, y estoy medio complicado, mis reales, porque estáis hablando como el negro, piñera, ¿cómo te gusta el guarén? Nah, qué asesino, ah. Oye, pero. Impresionante como tomás, ¿y? Pero, Gatti, pero. Como para ir en guerra. Gatti, pero, ¿cachai como yo te tiro? Pero, ¿cachai como yo te levanto, así, te hago un altar, y tú al tiro me tiras ya, piso? No, no, es que, ¿sabéis lo que pasa? Es que, de repente, como que me complica un poquito escucharte la voz como media tritona, ¿cómo lo pasaste anoche, mi real? Bien, excelente, excelente, pero. ¿Conociste el amor, me contaron? Uh, no, después vamos a poner hashtag, eh, se nos enamoró el falla. Ah, va. Bueno, mi gente, ya lo saben, estamos conectados a través de la Z, hoy día aparecimos con un cielo despejado, ¿por qué? Porque hoy día trajimos un verdadero bombazo, un especial, y obviamente está a cargo de dos, o tres, o cuatro reales, diría yo, y obviamente en un ratito más estaremos presentando a Fat Pablo. ¿Te puedo tirar la nah? ¿Te puedo tirar la nah? ¿Te puedo tirar la nah? Te lo puedo tirar la nah? Sin ningún tebor. Papito, porque lo escucharon ahí en las redes sociales, lo vieron, y se los confirmamos. Tenemos ya, en el estudio, DJ Fat Pablo, tenemos a Sonido Ácido, más rato que nos viene a contar esta tremenda iniciativa que está dejando la patada, el Red Bull Tree Style, y por supuesto, como no es menor tenemos al campeón que el Red Bull Tree Style aquí en el estudio de la Z DJ Fiza para mezclar en vivo y por supuesto la última patita, pero no es menor, DJ Challenge Beat para bailar con los mejores ritmos del reggae, que no te lo cuentes, estás en el especial otro viernes más en la Z, Fire Time y vamos a partir con otro de los reales porque lo bautizamos hoy día, ya no es Max Love, es Max Fire así que póngale play ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la invitación! ¡Gracias! 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 de todas las edades y de todos los intereses también musicales. Yo creo que también una de las claves de la música en el año 2018 es que lo que ha sucedido también con la gran cantidad de información musical es que la gente ya no tiene la necesidad de solo militar en un estilo musical ¿cachai? Por ejemplo yo escucho todo tipo de música escucho Bach, Chico Trujillo, Reggae Drum and Bass, escucho música que tiene 80 años y música que salió la semana pasada. Yo creo que eso también es un arma poderosa hoy día en la música y sin duda el rey es una música que ha permeado todos los estilos musicales. Si tú escuchas Justin Bieber Sorry o te escuchas Ace of Bates en los años 80, no sé si ustedes acuerdan de esa banda, no recuerdan muy chicos ahí ya estaba también presente si tú escuchas The Clash o The Police tú te vas a dar cuenta también de qué forma el reggae también se metió en la música británica y generó una revolución súper importante. Lo podían encontrar en temas de The Cure, influencias de reggae en temas de The Police, influencias de reggae en temas de Culture Club, que es la banda de Boy George influencias de reggae. Y hoy día sin duda a partir de la tradición del dancehall los beats, las programaciones tienen mucho que ver con también lo que sucedió con el dancehall y con las primeras manifestaciones de música electrónica programada, ¿no es cierto? En un rato más cuando yo parta tocando el primer tema que voy a tocar es un tema que se llama Slang Tank, que a lo mejor ustedes lo conocen Andeme Slang Tank que es la primera producción de reggae digital que existe en el mundo desde el año 85, claro y los tipos lo único que hicieron fue agarrar un demo del MT40, que es el Casio un Casio chiquitito que existía estamos hablando de los primeros sintetizadores que eran para la casa, que tú se lo podías comprar a tu hijo ¿no es cierto? que era como un juguete y los tipos en base a ese demo que lo había hecho un japonés en un laboratorio ¿no es cierto? citando la música de David Bowie hacen este tema que se llama Slang Tank que es la primera producción enteramente digital reggae y eso produce una gran revolución en el dance en adelante hasta el día de hoy Slang Tank es una canción que tiene más de 30 versiones ¿no es cierto? y esa es otra cosa interesante del reggae el reggae nunca se hicieron canciones siempre se hacían rhythms que podían ser cantados por cualquier artista hasta el día de hoy claro y eso no solamente sucede en el reggae sino que también sucede en el house sucede en el jungle en el drum and bass en muchos otros estilos que descienden de alguna u otra forma de esto ¿no es cierto? la necesidad de hacer un rhythm que puede ser cantado por cualquier otra persona muy similar a lo que eran los estándares de jazz ¿no es cierto? entonces sin duda el reggae es una música que tiene mucha importancia desde hoy y la va a seguir teniendo hay mucho reggae hay más reggae que jazz he escuchado eso y bueno y se sigue haciendo mucho reggae especialmente en Inglaterra Inglaterra un país que rescató la tradición de los Jamaican Sound System y el reggae muy fuerte esa es oye mira yo estoy bastante interesado yo creo que tras bambalina vamos a seguir conversando la gente se ha instruido bastante lo que es el reggae póngale lápiz papel así que póngale lápiz papel vamos a ir con un tema que como falla y quiero decirle a toda la gente que está conectada en este momento que siga Fat Pablo obviamente que se instruya y si quiere estudiar aquí tiene al mejor profesor para que tire para arriba estamos en la Z ahí con un tema vamos a ir descendiendo también vamos a ir ya Gracias. 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 A veces que veo amigos que vienen llegando de Nueva York y me dicen, no, estoy en Nueva York, una fiesta, está bien DJ, tocando hip hop o dancehall, muy cool. Bueno, eso pasa todos los días en Santiago de Chile y en otras ciudades. Claro que sí. En Chile hay mucha música, pero yo creo que hay poco valor y poco respeto a esto, así que instancias como estas hacen que crezca y que crezca mucho la hermandad y la confianza que deberíamos tener todos los músicos. Yo tengo alumnos que son muy buenos DJs, he visto, no sé, podría destacar a Search in the Sun, que es un niño que tiene 16 años, que es impresionante no sé, la Isa DJ Static que también es impresionante, ganó un concurso este año, tengo alumnos que son muy destacados hay una nueva generación de jóvenes que además están muy desprejuiciados, que no tienen ningún problema en tocar, combinar estilos, en probar cosas distintas, en salirse un poco de madre. Oye, Fat Pablo, igual eso tiene que ver un poquito con el avance tecnológico al que se está yendo en la época, porque si tú de repente te ponía a ver en cualquier parte, tenía a los cabros chicos con 5 años manejando el tablet así, al derecho y al revés, sin ir más lejos el exponente que tenemos en un ratito más DJ Fiza, un joven que si no me equivoco, si me ayudáis Felipe, no tiene más de 20 años, DJ Fiza, o 21 por ahí, y acá campeonar en el Red Bull Trista, entonces tenemos una nueva generación de DJ que está agarrando fuerza, sobre todo en Chile, motivadísimo el tema, compadre. Sí, y DJs también productores, porque hay mucha música que se está haciendo y yo quiero siempre rescatar eso bueno, tengo un sello, Caja de Ritmos y en mi sello también hay jóvenes que están recién partiendo, gente que tiene 20 años y que están sacando sus primeras producciones en Caja de Ritmos, de hecho estamos, tenemos un concurso abierto en Instagram también para la gente que quiera publicar temas en Caja de Ritmos, así que atentos al Instagram de Caja de Ritmos y hay una nueva generación y también hay generación de gente de más de 50 años que se inició en eso, que también sigue haciendo música muy buena, entonces es transversal a las generaciones y está más patente que nunca yo creo. Felipe, algo que agregar antes que vayamos a lo que nos convoca con DJ Fat Pablo en el set. Yo creo que vamos a lo que nos convoca, yo creo que la gente está esperando que Fat Pablo empiece a perillar y que empiece a colocar esos temones que quizás te vas a acordar de esa vieja escuela, cuando uno de repente se pegaba esos viajecitos a subte cuando yo era más joven, pues yo también tengo mi edad. Claro que sí. Y seguía a pegar esos vueltas a subte y decía, oye, ese es un temazo y de repente Fat Pablo hoy día lo va a tocar. Oye, entonces vamos con DJ Fat Pablo en el set, mientras mi rey se instala, quiero recordarle a la gente todas las redes sociales, para que nos sigan. Estamos siempre de lunes a lunes trabajando para ustedes, subiendo información, eventos, noticias. Síganos siempre ahí en Faya, aquí en Bajo Time. Estamos con DJ Fat Pablo y ese, ese numerito que sale abajo más 569-8244-9184. Ese es el WhatsApp para que nos mande audio. No se vaya a pegar la cochina. No, yo lo que, mira, el otro día cuando te dieron burundanga, mi rey, cuando te dieron burundanga, cuando te dieron burundanga, claro que sí, yo le decía a la gente que ese es el numerito, para que lo puedan llamar obviamente, y puedan rescatar a todos esos cabros que andan medio perdidos en la noche, porque la noche está medio compleja, mi rey. Sobre todo los jueces candelarias, sobre todo los jueces candelarias. Como te gusta la noche. Bueno mi gente, hoy día aterriza directamente en la loza de Radio Z, uno de los DJs más consagrados y uno de los más reales del bloque. A mi costado izquierdo, presento a Fat Pablo en la casa. Gracias. 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 Directamente en la losa de Radio Z Fat Pablo, un real, un verídico ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 acompaña, es otro que nos segundé aquí en Funny Time, nada más y nada menos Oye, ¿qué pasó Gati? ¿Dónde es como se te se te quemó la casa? Más atrapado aquí Gatito, ahí está el teléfono Más atrapado que Gatito en bote pero vamos a presentar un fuerte aplauso a Charles Beach en la casa por favor papito Oye, oye ¿Qué le pasó a Gati? Gati anda muy atrapado parece que la señora... No, si lo tienen ahí pero No, por Dios Oye, la razón por la que yo estoy conversando ahora con DJ Charles Beach es para que nos cuente, nos dé la impresión in situ de cómo estuvo el aniversario de Falla Time Radio Show de dos años de vigencia, papá Oye, estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno, papito Llegué tostadito a mi casa, tremenda tarde de piscina y buena música buenos días también, estuvo buena muy buena la vibra, la gente apañó el día apañó a full igual porque la semana también tuvimos Oye, estábamos tiritones, igual que en lo Gati estábamos bien tiritones Así mismo como Gati andábamos el domingo Sí, porque la verdad es que el clima nos tenía dudosos si es que se realizaba o no se realizaba el segundo aniversario De hecho, estaba bien nublado ese día y después el sol vino con todo a acompañarnos aquí para celebrar los dos años de Falla Time No, tremendo Oye, bueno, estuviste ahí en el line-up Tuvimos también al sabroso presentación en vivo DJ Patuá Patuá, Galo Green Tremendo La Isla Club, ojo se viene también el aniversario de la Isla Club Así supe, el 2 de diciembre Oye, cuéntame un poquito usted hace rato, Charlie que viene tocando en el tema del Sin Miedo Se ha hecho presente en el Sin Miedo y hasta casi dentro de la nómina oficial del Sin Miedo Sí, pues somos ya, bueno el residente oficial que es Sky High y nos vamos rotando DJ6, Channel Roots y yo Entonces, cada tres miércoles estoy ahí Sin Miedo tirando todo el fuego ¿Va a estar presente en el aniversario de la Isla, Charlie Beach? No lo sé aún ¿Todavía no le confirman? No he hablado con nadie Lo que sí puedo avisarle a la gente e invitarla que el día 2 de diciembre vamos a tener época de atentados en el parque Ah, pero si usted ya realizó uno ¿Esta es la segunda versión? Es la segunda versión Nos vamos a ver cerca de 30 DJs todos los que participamos en época de atentados y bueno va a estar Digital 3 en vivo Capitán Jungla Jojo Man y la entrada está bien barriguita a Luca A Luca la entrada en el parque en el parque familiar toda la tarde de música así que va a estar muy bueno o sea, no hay excusa para ser parte de la segunda versión de época de atentados Sí, o si no en la isla para todos lados tenemos harta música la idea es que la gente apoye todas las cosas que se están haciendo se está creciendo harto la cultura ya sea del dancehall del hip hop o de la música urbana entonces es importante que la gente igual participe y apoye todo lo que se está haciendo porque es con harto esfuerzo y harto regalo Bueno me cuelgo de tus palabras Chalice también para reiterar eso porque no basta solamente con difundir escuchar sino que cuando hay estos eventos es cuando la gente se tiene que hacer presente para seguir creciendo Justamente es parte de así que eso pero igual por lo menos nosotros también con Firetime el domingo pasado tuvimos una buena recepción de la gente así que bien la gente ya como que está participando más y eso es positivo Excelente papito ¿Dónde es exactamente? ¿En qué parque? El parque Razuris creo que queda por ahí por las rejas Perfecto ¿A partir de qué hora es la situación? Desde las 2 de la tarde Desde las 2 de la tarde 30 DJ sets Sí Bueno va a estar San Lunes va a estar 6 voy a estar yo O sea si usted se quiere empapar de la cultura ahí es cuando ahí es cuando va a estar Arcanegra también de Valparaíso no sé va a estar bien bueno bien bueno Oye ¿Y los eventos no paran ahora en verano? No si por eso También hay un evento muy bueno para la gente de Coquimbo que está viendo Festival Sativa ¿En Coquimbo? En Coquimbo 19 de enero póngale ojo a eso Ok papito oye tremenda cartelera que nos trae Chalit Beats otro real acá que más ratito lo vamos a tener mezclando este es el DJ Residente síganlo en sus redes sociales Chalit Beats oficial ¿cierto papi? Chalit Beats así a secas nada más Chalit Beats en todos lados Instagram Facebook Soundcloud Youtube Spotify Ok papito oye vamos a seguir un poquitito con la música DJ oye falla Max Max falla perdón Max falla tenemos con todo y más ratito aterriza sonido ácido en la casa para traernos este especial Red Bull Trick Style en la casa oye yo no cachaba que Gatti hacía magia desapareció no aparece desaparece se le marca el teléfono sigue pero vamos con todo ok papito esto es falla ¡Joder! 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 Gracias. 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 ¿Cómo estamos, hermanito? Todo bien, todo bien por acá, Muñoz. Excelente. Oye, tantas lunas que no nos veíamos, hermanito. Yo creo que hace varios años, desde que trabajamos juntos en videoclip. Así es, desde que hicimos de Gálogo. Exacto. Excelente. Al año. Ya van como dos huahuis ya, tienen como dos huahuis. Hace dos huahuis que no lo veo. Oye, ¿cómo le ha tratado la vida, hermano? Bien? Bien, bien ahí avanzando harto. armé una productora con eso va andando todo bien, con la música también trato de involucrarla en todas las cosas que hago, nunca desligarme de lo que más me gusta hacer digamos que es cantar, desyockear estar ligado siempre a esa pasión Oye, hoy día vienes por un tema particular, que es esto el Red Bull Treeside, quiero que nos cuentes un poquito en qué consiste, cuánto lleva esta modalidad para la gente de la Z que no tiene ni idea lo que es el Red Bull Treeside que nos empape un poquito en qué consiste todo este concepto que trae Red Bull Bueno, el Red Bull Treeside es una competencia de DJs a nivel global esta competencia ya tiene aproximadamente 8 años la idea de esta competencia, el Treeside es que las DJs mezclan al menos 3 estilos, por eso es Treeside entonces eso nace como la idea inicial pero también era como buscar al mejor DJ de fiesta, era como un party rocket así era como el concepto inicial y que empezó a variar poco a poco a medida de que fueron avanzando los años de que los curadores del proyecto empezaron a integrar a gente muy reconocida de la escena y finalmente el Red Bull Treeside es un evento de DJs que hoy en día tiene la mayor importancia porque han dejado de existir otros proyectos como el DMC y eso, como a nivel global entonces como que se fue el foco todo directo al Red Bull Treeside y la gracia es que este evento va girando por 24 países donde se elige un campeón local y hay una sede dentro de esos mismos países que básicamente lo recibe a todos y se hace la competencia final en este caso tenemos la suerte de que hemos contado con tenemos un DJ que es DJ Byte que ha sido campeón mundial que él ganó en Japón le fue muy bien ha girado todo un año gira por todos los países como juez y eso también es un súper beneficio que le otorga el proyecto Red Bull Treeside a todos los DJs y tiene la experiencia de poder moverse con todos los DJs oye bueno vamos a lo que nos convocan no por el otro lado no me repase por el otro lado porque tenemos aquí al campeón ya que estamos hablando de los campeones tenemos por favor instálese mi rey con toda la confianza usted ya es viejo conocido grande campeón oye ya está ha estado con nosotros está en nuestra antigua casa radial incluso tuvimos el honor de que nos controlara un par de veces bien ahí así que estamos con por favor Loco Gatti trampambalina DJ Pisa el actual campeón del Red Bull Treeside hermanito cuéntenos bienvenido muchas gracias que se siente de haber ganado esto y bueno oye larga trayectoria que venís tirando para arriba hermanito déjame decirte que te felicitamos como equipo Firetime es un placer poder contar con tu presencia ya que te conocimos ya usted sabe de donde lo conocimos y ahora que campeonó que se siente hermanito cuéntanos un poquito sí estoy súper feliz igual la la responsabilidad es grande hay que representar a Chile frente a todo el mundo frente a los mejores DJs del mundo entonces se viene bien difícil pero hay que darle con tono oye porque claro nosotros te conocemos vamos a pecar te conocimos cuando estábamos ahí en Radio Dispersa pero ahí tú tú estabas ahí recién partiendo casi ¿no? o llevabas eso tiempo como DJ no pero estaba como haciendo la práctica ahí en la radio porque estudié técnico en sonido entonces ahí estaba haciendo la práctica y le estuve controlando unos días ahí a Falla Time tirando unos cuéks tirando unos cuéks se pasaba bien se pasaba bien nada y ahora enfocado en lo que es el DJ pero estoy como hace 6 años siendo DJ no por eso pero bueno haber ganado ¿cómo fue la competencia? de manera profesional un año porque de manera profesional digo de que estoy viviendo esto perfecto y eso fue hace un año porque el año pasado también participé saqué tercer lugar y eso me permitió como poder ya ya vivir totalmente oye perfecto ¿qué les parece si nos vamos un poquito a la mezcla? porque es lo que nos convoca para que la gente lo escuche y pueda vibrar con el actual campeón del Red Bull 3 el DJ Fisa en la casa así que póngale nomás lo libero para que escuchemos lo que se viene con todo pero antes Sony ¿qué más viene para Red Bull? usted que está ya está representando está camiseteado 100% con Red Bull sí la verdad es que este año me dieron el honor de ser el host del evento así que estuve ahí en digamos presentando y haciendo la animación y haciéndole la segunda al actual host mundial que Flip Out y claro estoy súper entendido desde que se trata el proyecto ahora la final mundial va a tener que DJ Fisa ir a Taipei a Taiwán en enero entonces la idea es que todos los que están acá toda la gente que está siguiendo el programa que se sumen a los seguidores de DJ Fisa para que lo apoyen para que digamos todos los DJ sería muy bueno que también le den como un aliento grande porque la verdad es que todas las ideas van a servirle siempre y aparte que entregarle buena energía para que se vaya así lleno de motivación va a ser lo mejor lo mejor para él y lo mejor para el país porque además de DJ Byte que es un campeón mundial tenemos a DJ Drummer que sacó tercer lugar entonces digamos que Chile tiene una súper buena consideración y es de un país de temer dentro de las competencias así que DJ Fisa va a rendirle honores a aquello excelente papito estamos con sonido ácido aquí en Fire Time host oficial de Red Bull 3 Style y por supuesto aquí el real el campeón DJ Fisa en la casa así que póngale cuidado papá yes DJ Fisa in the area yes the number one DJ in the place are you ready are you ready are you ready are you ready for this I'm the life of the party you know you see me I'm the life of the party you know you see me I'm the life of the party you know you see me I'm the life of the party go up and down and make a clap go up and down and make a clap go up and down ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Oye, yo creo que colgándome de tus palabras, es súper importante esa iniciativa, yo creo que en Chile, a veces no, que afuera, que los gringos, yo creo que en este tipo de instancias hay que copiar un poquito lo que se hace afuera, ¿cachai? Con el tema de los Grammys, con el tema de los O'Scars, ¿cachai? Esto, lo que tú estás hablando del tema de la premiación del artista chileno, es un evento que se tiene que realizar anualmente, compadre, O sea, obviamente existen las instancias, el copivo y todo Pero yo creo que falta Falta un específico como esto que tú mencionaste De la música, del Red Bull, por ejemplo, celebrando los 30 años Pero falta premiar al artista Del momento Ya sea el trap, rap, lo que sea, transversalidad Yo creo que hace falta Hace rato Chile lo está pidiendo Porque está sacando una bomba de artistas En todo ámbito, en toda la música Chile está haciendo las cosas muy bien Y afuera se nota O sea, la gente, siempre lo hemos hablado Acá con el loco Gatti Afuera el artista chileno es mucho más Reconocido de lo que es en su propia casa Y yo creo que es la hora De que el chileno empiece a cambiar el switch un poquito Y se dé cuenta de que aquí hay una bomba De artistas, mucha calidad Y yo creo que instancias como esta son necesarias Para tirar el tema para arriba Obvio, si estamos tratando De que la gente reconozca Y los valores, digamos, por su trayectoria Porque muchos de los que iniciaron esto Siguen vigentes y siguen tocando Y mucha gente que, digamos Que son generaciones mucho menores de edad No tienen ni idea de cómo nació el rap en Chile Ah, oye Déjame aplaudirte, compadre El documental Excelente, hermoso Se me había ido, por favor Ese gran detalle Que es una de las razones fundamentales También que yo quería darte en el estudio Para discutir eso Oye, tremendo Tremendo, en verdad Un trabajo periodístico completísimo Me dejaste impresionado O sea, se hizo muy buen trabajo Y eso es lo que falta Sobre todo para la música Hace rato tú venías con ese proyecto De hecho, cuando nos habíamos Tenías ganas de hacerlo Y yo me acuerdo Y cuando lo vi el otro día De hecho, Felipe Ya me lo mostró Tremendo trabajo documental Es que fuiste ahí Es lo mismo un poquito Lo que hace Rap Evolution Un poquito Exacto Lo llevaste a Chile Y lo hiciste categóricamente Yo creo que el trabajo Está muy bien cumplido Y felicitaciones, Sony Por ese tremendo Salgo, compadre Que sacaste, en verdad Sí, por ese documental Lo pueden ver Está disponible en línea Se llama Algo está pasando Y probablemente Lo van a pillar En las plataformas de Red Bull Ayer tuvimos la Tuve la posibilidad De presentarlo En una premiación De música De videoclip urbano Que se llama Live Blue Festival Y por primera vez Lo vi en pantalla grande Con un sonido Digamos, bien Que en el Cine Ertelameda Pero bien Y la gente Estaba feliz De que se haga Esta pieza Que cuenta la historia Y que finalmente Es una piedra angular Para las nuevas generaciones Que no van a tener La posibilidad De ser amigos De Lalo O amigos de Jimmy O amigos de Claudio Es muy complejo Porque son muy pequeños Y probablemente El nexo O que algo Que se cruce En esas generaciones Ya es mucho más complejo Porque ya han pasado Mucho tiempo Somos pocos Los que tenemos La suerte De tener de amigos A Sonido O a Asi O al Tío Los cabros Somos pocos Los que tenemos La suerte Y obviamente Aprovechando Y colgándome Obviamente Tus palabras Sonido Creo que le de un mensaje A todos esos cabros Sobre todo hoy día Como el especial Tristyle Creo que le de un mensaje A todos esos cabros Que son motivados Que están con ganas De participar Y que obviamente Tienen ese talento Oculto Pero de repente Dicen No sé Le da un poco de vergüenza De repente Demostrarse al mundo Así que mi rey Mándale un mensajito A todos ellos Mira yo les voy a contar Una experiencia muy rápida Muy corta Yo cuando empecé A hacer rap Tenía Era muy chico Pero mi primera vez Que me tuve que enfrentar A un micrófono Y grabar Hacer una grabación De verdad En un estudio Fue para el disco Aerolínea En Maquiza Yo tenía 16 años Y grabé para ese disco Y en ese disco Si buscan los créditos No aparezco Entonces ¿Qué significó eso? Que esa canción No aparece en ese disco Y eso podía haber sido Un arma de doble filo Como haber dicho Como quizás no era tan bueno ¿Qué pasó? ¿Por qué no estoy? No soy parte de Y esta La vuelta a la vida Y el ser constante Y tener fe en uno mismo Y en creerlo Dio un giro completo Que cuatro años después Cuando se reunió Maquiza Me hicieron parte del grupo Y ya no era una canción Sino que yo era Integrante del proyecto Perfecto Entonces Básicamente el mensaje Es creer No tener miedo Y siempre ser Como fiel a su pensamiento A la idea inicial Que mueve Que hace que esa pasión No se apague nunca Porque si no Uno se pone fome y viejo Esa es Así que Vamos con todo Hay que creerse Creerse en uno mismo Esa es Es el mensaje De sonido Tremendo Tremendo Muchas gracias Oye Nos vamos con un poquitito de música Y ya empezaríamos a despedir Con Max Falla Aquí en Falla Time Junto Sino Sino Gracias. 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 Es bacán. Como que es una manera entretenida de ganar plata y me dan ganas como de pegarles porque siento que esto yo no lo hago por plata y yo lo hago porque amo la música porque amo ser DJ y no sé si si quieren ser DJ yo les enseño pero háganlo porque de verdad les interesa y no porque quieren ganar plata eh arriba de un escenario. Claro buen mensaje y pues sobre todo para los cabros que están motivados y de verdad que gracias a estos exponentes un ejemplo tener un campeón mundial un ejemplo que fue DJ Byte y ahora tener también a uno nacional y lo más probable que sea mundial mi rey uno nunca sabe por qué no y obviamente la gente está como motivada y está como ese ese airecito como de victoria y hay que tenerle miedo a Chile junten miedo eh. Sí sí estamos estamos en buen nivel a nivel mundial así que. Está en excelente nivel. Los ojos están puertos en Chile hace rato. Claro gracias a los representantes que hemos tenido anteriormente hemos nos hemos ganado un respeto así que la presión es aún más más fuerte hacia mí porque. Esa es. Oye y con esto y con esto yo quiero hacer un fuerte aplauso ahora sí a vamos a sellar quiero tirar toda la buena vibra para DJ Fisa compadre yo lo quiero ver con el trono cuando usted llegue a Chile compadre acá las puertas de Radio Z van a estar abiertas para venir a. A la vuelta podríamos venir de nuevo para. Obvio que sí. Para mostrarle un poco cómo fue. Claro que sí. Te queremos ver te queremos ver con la copa acá de Vuelta. Te queremos ver con el trofeo a la vuelta. Esa es pues claro que sí. Así que a toda la gente que está motivada y que sigue en esta sintonía le quiero decir que hoy día tuvimos un excelente programa estamos bastante contentos y obviamente no hay primera sin segunda se nos viene el próximo viernes yo le voy a adelantar un poquito. Ya tenéis ya tenéis cerrado el programa. Si nos viene algo skate. Creo 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 que Gangsta va a aterrizar en el estudio. Así que póngale ojo con eso y a los DJs de skate que también andan dando vuelta por ahí. Así que se nos viene tremendo programa para el próximo viernes. Sería todo entonces muchas gracias gente a ustedes por la sintonía por el constante apoyo. Somos Firetime Radio Show aquí en la Z. ¡Gran de Pisa! ¡Gran de Pisa! ¡Gran de Pisa! ¡Gran de Pisa! ¡Gran de Pisa!